Hola, soy Ernesto, bienvenidos al canal. Bueno, este es un video introductorio de una nueva lista de reproducción que voy a agregar al canal. Se llama Aprendiendo Técnicas de Ventas. Básicamente es para todas aquellas personas que por primera vez estén incursionando en el tema comercial, cómo vender y todo eso, pienso les va a ser de mucho provecho. Y para aquellos que ya estén desempeñándose como vendedores, les pueda ayudar a repasar algunos puntos. Como siempre agradecería mucho los comentarios y esa interacción que muchas personas me dejan. Y bueno, hasta aquí hemos llegado y corto.